Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balpon y aquí os traigo el quinto episodio del DLC Shadow of Rose de Resident Evil Village. Continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio. Y desde aquí continuamos como siempre y para variar, raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos. Aquí estamos con la tita Rose en la Casa Beneviento, uno de mis lugares favoritos del juego original. Y la verdad es que os habéis fijado en la cara de susto que tiene Rose, está ahora mismo que vamos, o sea es cara de terror auténtico, madre mía. Y os fijáis como está mirando a la máquina de escribir, con la mirada directamente, así como de reojo, vaya detallazo. Bueno, pues resulta que tenemos una serie de muñecas que estamos encontrando y creo que hay que colocarlas en una especie de dioramas que hay por ahí sueltos. Así que tengo un poquito de miedo. Miedo no, pero es que en cualquier momento ¡pum! Sale algo por ahí y te asusta, ¿sabes? Bueno, lo dicho, hay una serie de dioramas. Y en los dioramas, como veis, hay espacio para colocar figuras. Aquí van tres, no sé cómo parece, aquí no es. ¿Hemos leído ese documento ya? Bueno, el bullying que está sufriendo esta muchacha desde su infancia es terrible. Esto no se puede permitir ni consentir, y os lo digo muy seriamente. Si conocéis casos de bullying, tenéis que denunciarlo, ¿vale? No os quedéis impasibles, no os quedéis callados, leñe. No os quedéis callados, ¿vale? Porque no puede ser eso, en serio. Vale, bueno, cuatro espacios. Me había parecido ver algo por ahí. Bueno, creo que aquí había otro, y va a ser este el pequeño, ¿no? Entre comillas pequeño. Jugar con los muñecos. Bueno, eh... Vale, vamos a ver... ¡Catherine y...! Vale, pues esta es Catherine. Y la otra es Lucy. ¡Qué malas, tío! ¡Qué rabia, tío! Es que me da una rabia ver esto. Esto es un juego, obviamente, pero la historia... Imaginadme el maltrato que le dieron a Rose, tío. No, no me mola nada. Me da mucha penita. La llave roja... Aquí había una puerta roja, y obviamente... No recuerdo que se abriera con una llave roja, pero supongo que... Cuarto de Jimmy. ¡Qué curioso, Jimmy! Un nombre curioso, Jimmy. A algunos les gustaría llamarse Jimmy y les llaman de otra forma. ¡Jeje! Vamos a ver. Bruma personal entre una amiga y yo. ¡Qué risa, tío! ¡Qué risa, tío! Esto daba muy mal rollo. O sea, bajas a un sótano y en el sótano hay un pozo que baja más todavía, ¿sabes? ¡Qué mal rollito! No sé a dónde vamos, pero a ningún sitio bueno. Ya lo veréis. ¡Hala, bueno! ¡No te subas todavía, muchacha! ¡Que no hemos explorado el pozo todavía! ¡Ahí va! ¡Dios! ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Qué miedo da esto! ¡Qué miedo da! Vamos a ver de quién es el muñeco este. ¡Qué miedo da esto! Y obviamente el muñeco será Jimmy, ¿no? Jimmy Neutron. Esperemos que no. ¡Ah! ¡Dios, qué susto! No, o sea, era un candelabro, pero parecía un... ¡Ah! Perdón. Es que parecía un maniquí, tío, cuando he subido y luego ahí hay un maniquí. ¡Qué mal rollo, tío! En serio. O sea, me han molado estas mecánicas nuevas que han puesto. Lo de los maniquís ya lo vimos en el 7. ¿Os acordáis que en el 7? En el Resident Evil 7. Había... Maniquís por ahí que se movían. Vale, pues ahora tenemos 3. Ahora tenemos 3. En aquel había 2. Creo que teníamos que ir. Vale. El maniquí se ha movido. ¡Ay, perdón! No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Es que me da muy mal rollo, en serio. Vale, había 3, ¿no? Vale. Mira, este parece que tiene la pose de sujetar algo, ¿no? Guay. Vale. Yo diría... ¿Puede ser esta? Sí. Esto me recuerda a la peli de Carrie, ¿no? Cuando estaba cogiendo el premio. La peli original de Brian de Palma. Cuando estaba cogiendo el premio y le tiran el cubo con sangre de cerdo, creo que era. Toma spoiler. El macho, si la peli tiene 40 años y no la habéis visto ya todavía, la versión original, porque muchos habréis visto o la era de Carrie, que es una de las versiones nuevas, o la más reciente, ¿no? Que salió hace muy poquito, hace poquitos años. La más reciente es la que la actriz es la que salía en Kikash, si no recuerdo mal. Kikash, tanto la 1 como la 2, pero es grandes. No sé si algún día veremos la tercera, pero... Vale. Me dejáis que echen vistazo... Machos, me confundo de... No estoy acostumbrado al... Muñeca de pelo negro. Me da penita, tío. A ver. Tenemos cuatro muñecas. ¿Se viene susto? ¿Qué decís? Yo creo que se viene susto, ¿eh? No, por favor, no. Dios, esto parece los cazafantasmas, tío. El pringue ese rosa que había. Mira cómo le... ¡Ah! Joder. Perdón, perdón, perdón por el taco. Es que no se me podéis asustar así, macho. Uf. Bueno, pues quizás esta sea para la que no tiene nombre, ¿no? Digo yo. Mira, ese debe ser para el... No, perdón. Ese, ese. Madre mía, Willy, compañero. Vale. A ver, voy a dar la vuelta. Vamos a ir a lo fácil. Este tendría que ser... Para este, ¿no? Digo yo. Y aquí tenemos... Esta. Que yo diría que... Sí, ¿no? Vale. Y aquí, pues obviamente... Lucy. Vale. Esa llave... Llave de la caja de fusibles. ¡Ey! Eh, eh, eh... One moment, please. ¿Ese era el enemigo? Pero bueno, Saul, aún buscando ese cristal. Bien, te ayudaré. Sube al ascensor y ven a verme. A mamá no le va a gustar que te esté ayudando. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí? Escucho a pasos. A ver si pagamos la factura de la luz, macho. A ver cómo llego yo ahora. Madre mía, cada vez está peor esto, ¿eh? ¡Ah! Dios, me asustó con mi propia sombra. Si te coge el juego, se habrá terminado. Si me coge, ¿quién? Si me coge, ¿quién? Mapa de fusible. ¡Ah! ¡Ah! Vale, perdón. A ver, mapa de fusible. Ah, vale. El ascensor. El elevator está ahí arriba, ¿no? Entonces, tengo que entrar por la puerta. Bueno, es bastante lineal, ¿no? No parece muy... ¿En el baño está? No lo sé. Espérate, ¿me dices que no se va a mover? Ah. Vale, 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 vale. Ya pillo la mecánica. O sea, que en cuanto de... En cuanto deje de mirarla... En cuanto deje de... Pero si solo hay una, no pasa nada, ¿no? ¡Eh! Un, dos, tres, pica, pared. Un, dos, tres. ¡Eh! Lo he dicho, mientras solo haya una. Mientras solo haya una. Vale, dice que está en la sala de... No me acuerdo dónde. ¿Vale? Badroom. Vale, a través de la primera habitación. Ahora estoy en el pasillo. Voy todo hacia atrás. Estoy vigilando, ¿eh? Vale. Dejar que mire otra vez el disculparme. Porque es que no me... No me... Vale. Tengo que ir por la... Tengo que ir por esa puerta, entonces. ¡Eh! Cuidadito que te estoy vigilando, ¿eh? Voy a cerrar la puerta. Insisto, estoy seguro que no puede haber una solo. Tiene que haber más. Claro, pero es que así... No controlo. Disculparme. No controlo el... Vale, he bajado. Tenemos la cocina, ¿vale? Tenemos la cocina. ¿Puedo ir por dentro de la cocina? ¿O puedo ir...? Bueno, no sé si voy a poder ir por fuera de la... Eh, eh, eh. Cuidado, que te estoy vigilando. ¡Eh! No, creo que tengo que rodear la cocina, ¿eh, chicos? Vamos a calmarnos. Vale, ¿veis? Ahora tengo limpio esto, creo. Vale. Vale. ¿Qué era lo que me impedía? Eh, cuidadín, que te estoy vigilando. Dios, qué nervios. A ver, eh... Kitchen, cocina, vale. O sea, la puerta tiene que quedar a mi lado izquierdo, ¿no? Estoy vigilando. No. ¡Corre! ¡Dios mío! Voy a hacer una cosa. Me giro. ¡Eh! Quieta parada. Y básicamente para que me dé espacio, porque si no... ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¡Qué gañanes sois, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Es que me he quedado atascado, tío. Bueno, chicos, aquí estamos de nuevo. Cuarto intento ya. Habré puesto los dos primeros y al tercero, pues, intentaré ponerle el bueno, a ver si es este. Vale, tengo que hacer esto porque... ¿Sabéis lo que pasa? Que llego arriba del todo, sin muchos problemas. Lo que pasa... Es que arriba me quedo atascado. En la puerta que llevo justamente al ascensor, hay una enfrente y digamos que me deja como atascado y no puedo... Estaría bien poder ir un poco más rápido, marcha atrás, pero no te dejan. Yo prefiero ir sobre seguro. Claro, por el otro pasillo no puedo ir, ¿no? No, creo que no. Creo que mi única posibilidad es esta, ¿eh? Poco a poco, chicos. Bueno, chicos, creo que ha sido... Disculpad. Creo que ha sido la cuarta, ¿eh? Al final... Ahí le he puesto tres intentos, ¿vale? Ha sido rápido, ha sido gracioso. Pues, vale. Espero que no haya más... Ops. Está pasando aquí... Iba a decir muñequitos, pero... Madre mía... Puedo guardar aquí, ¿en serio? ¿Quién me tiene que atrapar? Oye, me dan muy mal rollo los muñecos estos, ¿eh? No puedo ser el único. Oye, ya, 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 ya. Ese movimiento no me gusta nada. Mira la muñeca, tío. No puedo correr, ¿eh? No puedo dejar que me vean... No puedo correr, ¿eh? No me dejan correr por algún motivo que desconozco... No me dejan correr por algún motivo que desconozco... Vale, es que, claro... ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. A ver, normalmente... Ah, vale, ya lo veo. ¿Veis eso que hay ahí encima? Tengo que destruirlo, creo. Pero, ¿cómo he llegado hasta ahí? Cuidado, cuidado. No te caigas, Tony. No te caigas. Vale, ¿y con esto qué he hecho? Si se puede saber. He dejado paso libre... Pues no sé. Vamos a ir abajo ahora. Vamos a agacharnos. Vamos a intentar avanzar. ¿Veis? Estas mecánicas están chulas porque son nuevas. Vale, creo que me puedo meter bajo la mesa. Vamos a esperar que dé una vuelta más. Tienes muy lenta. Y ahora cuando pase, pues aprovechamos, ¿no? ¡Qué nervios, Dios! Ah, claro. Eso habrá quitado lo que había en el pasillo, ¿no? Creo. Claro, tiene lógica. Es que aquí no hay más cosas que podamos hacer. Bueno, no voy a llegar ahí, ¿no? Sí, llego. ¿Durará mucho eso o qué? ¿Es por aquí o...? Sí. Sí. Bueno, sé cuál. Ah, oliva. Se me había pasado eso, tío. Bueno, vamos bien. ¿No? No quiero hablar antes de tiempo, que con la suerte que tengo... ¡Esa vista! No, si no estás de frente, no, ¿no? No. Si no estás de frente, amigo mío, no sirve. Poquito a poco, amigos míos. Que Roma no se construyó en un día. What a... A ver, míralo. Aquel de allí. No llego, tío. Es que me da mal rollo, tío. Eh... No llego, tío. Es que no llego. Pues tendré que ir a por el otro primero. Tengo que pasar desapercibida. Sí. Esa es la idea, amiga mía. Hay que estudiar muy bien los movimientos de las... Señoritas. Ah, qué mal, tío. Ah, qué mal, tío. Pensé que estaba muerto ya. No me puedo curar, obviamente. ¿Dónde estaba el otro, tío? Es que encima no me puedo mover rápido, ¿sabéis? Uf, de quién me ha ido. Ahí, ahí, ahora sí, ¿no? Ahora sí, bien. Bien. ¿Me arriesgo a ir ahí o no? Tengo dudas, ¿eh? Ah, vale, vale. Como lo sabía. Vamos a agacharnos aquí. Uf, como el que no quiere la cosa. ¿Cómo voy a pasar? Corre. Es que no puede correr. ¿Por qué no corre? Vale. Ojo. Lo que no he probado... Lo que no he probado es si puedo... acabar con las muñecas estas. Sí, vaya tela, tío. Y me doy cuenta ahora. Bueno, tampoco me hubiera servido de mucho antes, creo. Pero bueno. Madre mía. No lo sabía, eh, chicos. No lo sabía, ¿es en serio? No lo sabía. Y me queda la vuelta. ¡Vámonos! ¡Qué reina me da que no puedo correr más, en serio! Creo que el dormitorio está por allí. ¡Qué reina! Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Qué lenta me muevo hasta que él me cure! A ver si pasa esta zona, ¿vale? Madre mía, tío. Es que se mueve muy lenta, tío. Es que no puedo. ¡Qué reina! ¡Aaah! Vale, espera, tengo que ir hacia arriba Pero no he venido de allí Juraría que había venido de ahí Pero bueno A lo mejor son imaginaciones mías ¿Quién sabe? Pero bueno, chicos Vamos a ir dejando aquí el vídeo, ¿vale? Porque obviamente ha estado muy interesante Pero ya han pasado 30 minutos Creo que un poquito más Así que vamos a ir pausando Y dejándolo aquí en el siguiente episodio Mañana mismo, a la misma hora Y en el mismo lugar Continuamos desde este punto Exacto como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Que estéis disfrutando de este DLC A mí me está sorprendiendo más De lo que esperaba, sinceramente Por la incorporación de nuevas mecánicas En el Resident En este caso que no eran comunes En el juego principal Y bueno, pues ya me diréis vosotros Que os ha parecido en los comentarios Si os ha gustado, ya sabéis Dejar vuestro like Preguntas, dudas, sugerencias Consejos como siempre Que no es de vergüenza Y yo os invito a que dejéis vuestro mensaje Siempre es un placer leeros y responderos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo